De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos en paz No estamos dominando Porque vamos en este camino del Señor ¿Y por qué? Porque estamos bendecidos Estamos bendecidos Y si estamos bendecidos Y aceptamos esa bendición Diaria del Señor Los que me rodean también lo van a hacer Porque notamos Que como tú amaneces Vas haciendo el ambiente Amaneces bien, amaneces contento Bueno y la gente que está al lado tuyo Te ve contento, te ve feliz Y lógicamente que también aunque haya amanecido Enojado, molesto, va a cambiar Y si tú amaneces mal Pateando la calle Hoy día me la tengo en el pie izquierdo Cuánta gente mira antes de levantarse A ver si pisa con el pie derecho Hermana, creemos en esas cosas Porque en vez de pensar Si me voy a levantar con el pie derecho A mi izquierdo Primero pienso Me ofrecí al Señor Le ofrecí el día al Señor Ah, así que eso Si tú tienes esa costumbre No muy buena Anda dejándole Cuando tú mires Para hacer eso Le ofrecí el día al Señor Da lo mismo que te levantes con el izquierdo Con el derecho Si ese día no está ofrecido al Señor Y nos va ayudando Estos cinco minutos Nos van ayudando Para que vayamos creyendo Más en las promesas del Señor Como veíamos el otro día Ah, o vamos a ver más adelante En nuestra vida Con la fe de Abraham No era que si me levanto Con el pie izquierdo Derecho Si tengo puesto el mueble Para un lado Para el otro O si tengo el ajo O si tengo no el ajo Poquito a poco Vamos soltando eso Y mira lo que nos dice hoy día Nuestro querido Padre Quizás todavía tengas un corazón En tu corazón Un deseo de fraternidad Una inquietud Por un mundo de hermanos Pero a veces La relación con los demás Se hace difícil ¿Has intentado descubrir de verdad En los demás El rostro de Jesús? Por eso Para aprender a amar Y tener paciencia Sería bueno Que le pidieras Al Espíritu Santo Que te ayude A descubrir a Jesús En los demás Y que lo intento Que es verdad ¿Has intentado descubrir En los demás El rostro de Jesús? ¿Cómo sería eso? Si nosotros En cada rostro Viéramos al Jesús ¿Lo velaríamos? ¿Nos erojaríamos con él? ¿Hablaríamos mal de él? ¿Le haríamos el quite? ¿O estaríamos tratando De estar siempre Porque es Jesús? Ya No Que me interpela Me cae mal Bueno Pregúntate ¿Por qué te cae mal? A lo mejor Esa persona Te representa Algo que tienes que sanar A lo mejor Besa a esa persona Que no te ha hecho nada A lo mejor Pero su rostro Su manera de actuar Te recuerda a alguien Que a lo mejor No sabes Que tienes en tu interior Que te hirió Y mientras no sanes De esa herida Esa persona Por mucho que te ame Por mucho que te diga cosas No va a lograr nada Porque tú Sin saber Tienes un rechazo No sé por qué Ahí está Pregúntate Pregúntate Pídele al Señor ¿Por qué? A lo mejor Es igual a mi profesora A lo mejor A mi mamá A lo mejor A mi señora A lo mejor A mi amiga A lo mejor ¿A quién? Que te hizo sufrir Que te hizo daño Entonces A lo mejor El Señor Está permitiendo Ese encuentro Para que tú puedas sanar Puedas perdonar Y puedas vivir feliz Así que Aprendamos A amar Aprendamos A pensar Y a ver Que el otro Es Jesús Porque Jesús dijo Lo que le hagas al otro Me lo estás haciendo a mí Le diste de comer Lo vestiste Fuiste a verlo A mi lo haces Así que Nuestra vida va a cambiar Al mirar a los demás ¿No es cierto? Exacto Ojalá El Señor nos ayude A entender Y a comprender Y a aceptar Ese momento Y miremos Lo que el Espíritu Santo Nos ilumina Hoy día Con esta palabra De Dios En Romanos 10 9 Porque si proclamas Con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees Con tu corazón Que Dios Lo ha resucitado De entre los muertos Te salvarás Pues dice la Escritura Quien quiera Que ponga en él Su confianza No quedará defraudado Palabra de Dios Aquí está Hermano Hermano Querido Todo resumido Si proclamas Con tu boca Si tú proclamas Con tu boca Que Jesús es el Señor Que Él es el Salvador Que es el Mesías Que es tu todo Y crees De tu corazón Que Dios lo resucitó Que no quedó muerto Sino que resucitado Te salvarás ¿Por qué? Porque crees en Él Y si tú En tu boca crees Lo vas a actuar Lo vas a decir Y vas a dar ejemplo Vas a dar ejemplo De que Jesús está vivo Que Jesús resucitó Y que tú también Puedes vencer el mal Puedes vencer esa herida Que te tiene ahí Realmente amargada Así que digamos Señor ayúdame Contigo Nada es imposible Ayúdame a sanar Todas esas heridas Que me hacen vivir En un mundo Que no es el tuyo Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón ¿Para que venzas Tú? Tú Más la victoria 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 Más la victoria